Vecinos, trabajamos en su beneficio, en este el primer noticiero de la comunidad. Quiero dar la bienvenida a Sofía Ventimilla, está en vivo desde el Centro de Atención Primaria de Salud Municipal, ubicado en el barrio San José de Cangagua, para informarnos sobre la esterilización gratuita. Ojo, vecinos, de las mascotas que se realizan en esta zona durante toda esta semana. Sofía, bienvenida también a este el primer noticiero de la comunidad, en este segmento que atendemos en vivo, en directo a la comunidad con nuestras microondas o señales satelitales. Así que Sofía, adelante con información. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente, esta es la última semana de esterilización gratuita de las mascotas, por lo que vamos a conversar con el doctor Maldonado para que nos cuente más información. Doctor, muy buenos días. ¿Cuáles son los requisitos de las mascotas para que puedan realizarse este proceso quirúrgico? Buenos días. En primer lugar, las mascotas tienen que estar en ayunas. Se les puede dar su última comida la noche anterior. Tienen que venir con una cobijita para abrigarles porque se despiertan con un poquito de frío por efecto de la anestesia y un esferito para poder llenar todos los datos necesarios. Este procedimiento es totalmente gratuito. Eso es muy importante recordarle a la ciudadanía. Sí, tienen que tomar en cuenta de que este proyecto es del municipio de Quito y lo que estamos haciendo es totalmente gratis. No se les está cobrando ni un centavo. Solo necesitamos la colaboración de ellos con las administraciones, un lugar donde poder hacer todo este trabajo y que estén en horas de la mañana. Ahora bien, bueno, vemos que hay gran cantidad de personas. Tienen que coger un turno previo. ¿Cómo se realizan, cómo se otorgan los permisos para poder realizar esto? Ya, como te indicaba, la organización va de parte de cada administración zonal con la comunidad. Entonces, la comunidad lo que se encarga es de venir en horas de la mañana. Ellos van llegando según cómo vayan viniendo. Poco a poco se les va entregando los turnos. Por lo general se los entrega desde las 7 y cuarto, 7 y media de la mañana hasta que completemos un total de 50 turnos que es nuestra capacidad operativa para poder ser atendidos ese día. Bueno, siendo hasta la última semana, la gente querrá saber dónde van a estar el día martes, el miércoles, hasta el día viernes. Coméntenos un poquito. Ya, el día martes vamos a estar en Carretas. Es un lugar bien conocido. El día miércoles y jueves vamos a estar en el sector de Pizuli. Es un lugar que hemos hecho dos días porque tenemos varios problemas conflictivos ahí sobre una sobrepoblación canina y felina. Se va a tomar en cuenta este sector dos días. Y el último día va a ser en Calacalí, que sería el día que terminamos toda esta administración zonal. Doctor, ¿por qué es tan importante esterilizar a las mascotas? Ya, primero, como te indicaba, en Quito tenemos un evidente problema de lo que es sobrepoblación canina y felina. Hay un grado de inconsciencia también en la gente que adquiere perritos, los compra o los hace reproducir indiscriminadamente. Y cuando ya no tienen una capacidad o en casa no tienen la posibilidad de mantenerlos, la solución más factible es echarlos a la calle, lo cual va incrementando este problema de la sobrepoblación, lo cual trae que los perritos tienen que alimentarse, rompen la basura, hacen regadío de la basura, lo cual trae ratas, trae palomas que siguen incrementando el problema. Incluso pueden haber enfermedades para la población, los moradores de las zonas. Eso es lo que nosotros queremos evitar, por eso el proyecto se llama CEGESO, que es el control zoosanitario de enfermedades. Y a pesar de eso también hay muchos más beneficios en lo que es la esterilización. Controlamos el comportamiento, lo que controlamos también es que se evita problemas como enfermedades venéreas. Tiene un sinnúmero de beneficios esta cosa. Muchísimas gracias, doctor. Vemos que ya algunos ya tienen sus tickets, están listos para la cirugía canina. Vamos a conversar con la gente. Señora, muy buenos días. ¿Desde qué hora usted está aquí? Desde de mañana, sí. ¿Por qué ha venido con su mascota? ¿Qué tan importante le parece la esterilización de las mascotas? ¿Por qué lo hace? No tenga más perritos. ¿Tiene muchos? Sí, siete tengo. Siete perros. Así que por eso, también conocemos que van a desparasitar a las mascotas, eso también es muy, muy importante. Conversemos con otra persona que está aquí. Esta persona tiene dos gatitos muy chiquitos. Coméntenos, ¿por qué ha venido usted? ¿Desde qué hora está aquí? Mi papi vino a coger turno desde las cinco de la mañana y ya se encontró con más de 20 personas. Yo tengo dos gatitas y tengo una labradora, entonces ya no quiero tener más gatitos porque sí es un cuidado muy especial que se necesita para los animalitos. Tampoco ya no quiero tener más gatitos. Perfecto, claro. Es muy importante cuidar a las mascotas. Bueno, Roberto, amigos televidentes, hemos visto una gran cantidad de personas para el proceso de esterilización de mascotas. Por lo que un poco la petición de los moradores es extender los horarios y extender el número de procedimientos diarios que se realizan. Con esta información nosotros regresamos con ustedes en estudios. Que tengan un muy buen día. Gracias, mi querida Sofi. Un buen día también para ti, vecinos. Durante toda la semana será esto en el sector de Cangagua. Así que hay que aprovecharlo. Vamos con...